hola luna bueno que está llegando más para todos los alemanes llegó la manada de mamut hermosa bueno amigos estamos acá en una reunión de pastores alemanes y desde ya estoy viendo buenos pastores alemanes veo también un rottweiler que se ha matriculado y un bulldog hay un pastor pequeño cachorro de manto negro o sea todo todo negro y vamos a ver si sigue llegando más personas voy a presentarme ya que no he venido con ningún pastor pero voy a presentarme y voy a comentarle que he venido exclusivamente a filmar es una reunión de puros pastores hoy día sí, pura patrón alemana como día lo que organiza ya no tarda seguro ya, vamos a esperar yo no estoy organizando esto no vengo porque soy miembro también del grupo del grupo el grupo ya de año él tiene pediri ¿no? me dijiste ¿no? sí, él tiene pediri ¿cuánto está midiendo ahorita la cruz? ¿cuánto está midiendo la cruz ahorita? él debe estar 65 a 5 debe estar no le he medido pero debería estar el papá tiene 65 clavados lo que permite el estándar el estándar ay, qué alegría disculpa, ¿cuánto tiempo tiene? cuatro meses cuatro meses, ¿cómo se llama? luna luna, ¿es embrita? sí, es embrita ¿es absolutamente todo negro? o va a cambiar de color? negro, negro ¿qué color ha conocido? porque veo ahí que tiene un color así como que medio... cuando era bebé era negro, negro pero ahora los cuatro meses le empezó a salir eso bien pero sus padres son completamente negros negros, ajá pues tal vez se pierda, ¿no? tal vez pero no creo, tal vez es solamente eso porque los demás sí es negro solamente que esto ya está cambiado ¿cuánto tiempo tiene? cuatro meses cuatro meses cuatro meses, ¿cómo se llama? luna luna hola luna es la primera de cerca que veo a un pastor alemán de mantonero sí, lo viste, pero de lejos nada más no es muy común, ¿no? no es muy común no ven acá ahí viene otro y otro más se va matriculando amigo, ¿cuánto tiempo tiene tu pastor? siete meses, va a cumplir el diez siete meses el diez eres cachorra, entonces ¿cómo se llama? ¿cuánto tiempo tiene tu pastor alemán? caisson 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 acá hay más amigo, ¿cuánto tiempo tiene tu pastor alemán? ya siete meses siete meses, se va a cumplir también siete ¿este también tiene siete? va a cumplir siete ¿qué bonita? ¿este es hembra? es por eso que se pone más pequeño también, ¿no? ¿ella cómo se llama, amigo? nala nala ¿y ese? caisson 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 ¿y esa? muy bonita primera vez que veo a un luna sí no se le va a gustar todo gusto no se le va a gustar que me molestara yo te la comio? le tuve tener el cuerpo lo mandé y me paro todo entrenamiento, yo no lo tenia entrenando jajaja te molestaba yo estaba entrenando Doris ay 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 hola que tal este si machito si mi pareja ya volvió tu nube jajaja eres macho no? pero tambien tienen el cuello esa mancha 4 manchas tal vez son hermanos quien sabe porque tambien tienen manchita en la puerta del cuello como se llama ella amiga? si eres luna eres 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 grabe corra tanto cantorio de reunión vamos a ver si viene mas por ahi viene otro mas este rio este macho esta como se llama amigo? Hachi como? Hachi ah seguramente ha visto la película Hachi ha visto la película y le ha puesto ese nombre cuando se muera vas a llorar entonces cuanto tiempo tiene el? 2 años y medio este es mas adulto este es mas adulto entre todos acá creo si 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 es el segundo que veo de cerca si de mantoneo no es muy común si si hola luna si 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 cual es su nombre? Ragnar 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 cuantos tiempos tiene? 7 meses 7 meses la mayoría es un cachorro 7,8,6,4 el único adulto es el de ahí no es el de ahí no es el de más adulto 2 meses y medio si es muy grande es muy grande raro 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 ¿Cuántos papas tiene? 12 años 12 enveritas, ¿no? ¿El robo era tuyo? Ay, ay, tú sí que yo he venido acá ¿Cómo se llama ella? Conerla, laica y la tenera ¿Y cuánto tiempo tiene el robo era? El robo era de 13 años Ah, 13 años Pero es súper tranquila con lo que dice, no hace nada No creo, pero está en esa madre Mira, qué peludo Es demasiado peludo Bueno, se van llegando más pastores alemanes ¿Me recuerda el perro? ¿Me recuerda el perro? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uff! 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 Este es fijo. ¿Tienes un poquito? Sí. ¡Tiene un parecido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Está robado! ¡Está robado! Disculpa, él también tiene cuatro meses. O sea, para mí que los tres son hermanos. Porque los tres tienen cuatro. ¿Quién es su papá de este perrito? La verdad no sé, es de la señorita que está, es su perro. Es su cacharrito. ¿Quién se llama? Luna. Si es papá de Thanos. Si es de Thanos, papá Thanos. Porque todos tienen la manchita así, o tal vez sea así. Pero todos tienen cuatro meses. Cuatro, cuatro y cuatro. La mamá se llama Mía. Solo que si te das cuenta, esta perrita No tiene tanta caída con esto. Los hermanos de este. Pareciera que fue hermano. Pero ya... ¿Cómo se llama? Zuma. ¿Es hembra? Por aquí. ¿Cómo estás, pequeño? Zuma. Por acá, por acá, por acá. ¿Por acá, por acá? Llega, por acá, por acá. ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? ¿Qué es el niño? Sí, qué es el niño. ¿Viene el oro? ¿Usted queda revuelta? No, falta, hermano. Dicen que viene si tiene pelo largo. El abuelo. Todas las familias. El abuelo. Si son los chistes. Descargarse. Descargarse. ¿Ese si tiene pelo largo? Ya está que los vidas. Si, me vean. Chicos, nos están grabando. Siento ven. Sus hermanas. Hayones. Una hembra. Otro macho. ¿Los dos son machitos? No, este es siempre. Que lindo está. No, lindo. Sí, ese salio... Osito. El Thanos, netamente el Thanos. Ah, unas patatas que tiene. Ah, unas patatas que tiene. Pobrecito, está asustado. A su papá lo hizo por foto nomás. Ahí fue el dos, supongo. El abuelo está ahí, mirá. Ahí es Rufus. ¿Rufus se llama amigo? Sí, él es Rufus. ¿Rufus? ¿Tres meses tiene? Sí, recién acaba de cumplir hace dos días, tres meses. Oye. Como recién está saliendo a la calle, el parque recién está aprendiendo a sociabilizar. Es infinio esta vida. Con 45 días nos trajeron a mí, a la suma. ¿Y este gato? Es pequeñita. Mira, pero dos meses en el mundo se llama. Hola, ¿cómo estás? Este es el más pequeñín, creo. Es Kira. ¿Cómo? ¿Cómo se llama? Kira. ¿Cuánto tiempo tiene? Dos meses. ¿La tiene de su vacuna todavía? Sí, ya tiene. Está bien. Sí, esto es rapidito. Amigo, ¿con qué lo estás alimentando ahí? Al joy. ¿Cuántas veces al día? ¿Como tres? Tres veces al día. En pleno crecimiento tiene tres veces. Tiene un poco de miedo. Es un poco tímido, ¿no? Sí. Draco, Draco. Que entre un poquito más en confianza. No lo sé que está bien. Sí. Júntalo así, una vez que ya entre en confianza. Draco, ven. Así estaba el otro también hace rato. Estaba de Arecibe y ahora estaba tranquilo. ¿Cómo se llama el amigo? Draco, Draco. Draco. Ay, 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 qué hermosos pastores alemanes de pelo largo. Llegó la manada de mamut. være ґ Slack ҙ firesro қґ Él еке бárта ҙ сұл ұ а Achу Мәу енее Қ Құ Құ ұ ұあ Құ Илі ҚҚ АҚ ҚҚ ҚҚ҉ ґҚ҉ ҚҚҚ҉ ҚҚҚ҉ Ек կҗ Құ street ҉Қ҉ ұ ҚҚ҉شқ en el parque hay un campeonato de pastores Mauricio hay que decir que es grande el pastor es mejor de todos los montaneros hay otro hay otro hay que ser hermoso es lo largo tiene todo está elegante vamos a la casa 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 hay alegantes todos son más largos nada más Nadie. No, 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 no. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Y el otro? ¿Los dos son machos? ¿Cuánto tiempo tiene? Un año ya. Elegante, pastor de manto. ¿Con qué lo está alimentando? que le están de comer? galleta nada mas como se llama? disculpe Nerón cuanto tiempo tiene Nerón? Nerón de pelo largo, elegante, hasta el piso Bueno pibes, si me retiro de esta hermosa reunión de pastores alemanes a menú, bastantes, bastantes a menú, un aproximado de de 30 a 40 perros a menú entre cachorros adultos unos con manto negro, todo completamente negro hay otros que son pastores de trabajo pastores de pelo largo pelo corto, allá que está al fondo es con pedigrí elegante, elegante la gente es bien amante de los pastores alemanes deja sus comentarios acá a la gente que le encanta el pastor alemán y que tiene un pastor alemán también déjenme en los comentarios que les pareció esta hermosa reunión no llega el administrador no sé cuál será, la verdad pero supongo que ya va a llegar dentro de poco pero mira, le dejo este hermoso hermoso paisaje esta hermosa y elegante reunión de pastores alemanes conmigo será hasta otra oportunidad pidas, cuídense mucho, ahí te ves y 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